Diez y media Ya está Pedro Saborido aquí con nosotros Están hablando así Están cuchichando, ¿de qué están hablando? Le estaba explicando, o estábamos reflexionando con Ernesto acerca de que cada medio tiene su estrellato y tiene sus cotinosiglias así atrás como su gente que no sabe quién es entonces él me preguntaba por Omar Quiroga temiendo que nos hayamos enemistado y al contrario, con Omar... No, con curiosidad nomás porque como eran Saborido y Quiroga Uy, sí, durante mucho tiempo fue Saborido y Quiroga Con Néstor Ibarra, ¿no? Con Néstor Ibarra, con Mauro Viale cuando hacía política Eran Bocchini y Bertoni, ¿no? Sí Y no, Omar ahora por ahí uno dice Uy, bueno, en la televisión uno sabe que el producto por ahí es de Ortega pero por ahí uno sabe Uy, che, bien, ¿quién escribió? Omar Quiroga estaba escribiendo los marginales simplemente que a veces en los sistemas de medios, los productos si es cine, reconocemos al director si es televisión, últimamente es más de los productores son como capas de famosidad ¿no? En los cuales, claro Después a veces uno puede ser un director estrella Recién estamos hablando del caso con los chicos, estamos hablando del caso de Fontevecchia que es un director de medios, digamos, es un director estrella o sea, es director y también apadece, ¿viste? No hace Mañeto o Roa Pero, por ejemplo, en los medios gráficos bueno, siempre estaba Timerman, Botana, Lanata Sí, sí, sí Fontevecchia, ¿quién más? Creo que Haddad en Infobae es algo así no tanto, pero es algo así Exacto Este... En cambio, Clarín está como más diluido Clarín, la Nación también Lo que pasa es que tienen perfiles más... Bueno, Héctor Ricardo García, en su momento Sí, claro porque lo que pasa es que Clarín y Nación son grupos económicos ya entonces es más difícil identificarlos Podría haber... Sí, alguna cabeza periodística Julio Ramos también era otro También, es verdad Era porque quizás... Medios que tenían la firma de su director que el director estaba como muy asociado a su director Sí, no sería eso también porque ese medio venía de alguien que venía de una raíz periodística Puede ser O sea, que eran periodistas Sí, puede ser Digamos, acostumbrados a firmar y luego pasaban ahí Bueno, pero el sistema de famas es así Bueno, amor, hablemos del amor No, mirá Esperá, estamos todos sorprendidos porque escribiste Sobre el fútbol Sobre el peronismo Escribiste sobre el peronismo Sobre el conurbano Sobre la vida en el capitalismo Ese es el título más raro El último, el último La vida en el capitalismo Sí, sí ¿Qué pasó que escribiste sobre el amor? Mirá Podría tener una... Son relatos, son 23 relatos A veces la gente... Muchos periodistas me dan la respuesta en su pregunta ¿Cómo es que en tiempos... Seguramente en tiempos de tanto odio y de discurso de odio vos elegiste escribir sobre el amor? A veces no sé si decepcionarlo al tipo y decirle no Que es horrible a un periodista decirle no es así Y creo que hay algo de no es así Creo que coincidió algo en donde Estábamos hablando de los discursos de odio De las crueldades De la falta de piedad Que es como la última versión del amor La piedad, ¿no? Como la mínima Pero me parece que yo soy más perro que veterinario En ese sentido No elegí tanto Aparece un tema A mí elegir un tema me guía Así como Peter Capuzotto y sus videos Es un programa del rock El rock nos fue guiando para... Más que limitar Te conduce Y ahí elegí el amor Y vi un par de cuentos Que coincidían con la idea de hablar del amor Y después me di cuenta que el amor atraviesa todo Entonces agarré un par de cuentos que yo tenía Y dije, ¿dónde está el amor en este cuento? Y está ¿Dónde está el amor en este relato Que tiene que ver sobre la selección y el triunfo del mundial? Y el escalón y el amor La escaloneta Y me fui dando cuenta que tenía ya cuentos que hablaban del amor Y después me dediqué Primero especulando un poco A decir, bueno, la primera imagen del amor ¿Qué es? Y las parejas Entonces a partir de ahí Me puse de acuerdo con la gente Con Arzac Y con Nacho Y con Adriana Fernández Y dijimos, bueno, medianamente Y a poquito el planeta, ¿no? Claro, obviamente Y entonces dice, bueno Pero quiero, no quiero escribir nada más Que cuentos sobre parejas Quiero el amor a una mascota Es mucho más amplio, muy lindo, está bueno La inteligencia artificial Que no está manifestado en tanto El romance con algo digital Sino con aparatos que toman vida Electrodomésticos Que tienen vida Ya el electrodoméstico tiene vida, ¿no? También y a partir de ahí Entonces el amor a la tecnología El amor a los Beatles El amor al peronismo Hay diferentes temas Está todo el tiempo El amor Es increíble Es muy lindo Porque además Que tiene mucho humor Siempre ¿No? Saborío que sus características Es muy gracioso Las reflexiones al final Sí Que ya lo empezás Como una marca eso también ¿No? Tú ya no Sí Porque hay algo Que yo lo hago O sea, viene el cuento Déjame contarle a la gente Que no lo leyó Y después hay Una suerte de reflexión Claro, porque en vez de poner Todo el concepto La parte ensayística Que es la que más me interesa a mí Adentro del cuento Y lo sobrecargo Digo, bueno, lo pongo aparte Entonces son Siempre un cuento Y después siempre hay algo Que es como mis alter egos Lo trabajo mucho con Julia Armida Que es una doctora en psicología Y yo tengo algo de sociólogo así De psicología O sociología de pizzería Hay algo ahí que no Que no O no pude O no supe O no quise Pero entonces ahí Yo le ahorro a la gente La idea de interpretar el cuento Yo le doy la interpretación Sí, aparte le aclarás Yo sé que vos Tendrás tus ideas brillantes Cada uno dice Seguramente usted Ya ha sacado conclusiones brillantes Pero humildemente le aporto esta Entonces ahí termino Y pone la de él El cuento Que a veces es Sobre los celos O el primero que tiene que ver Sobre el amor de Jill Biden Por la gaseosa Manaos Y algo que se desata ahí Y va transitando distintas cosas Que podrías hacer 20 libros Sobre el amor Totalmente Pero en esta época Es muy lindo porque al final Ponés todos los temas que no tocaste Como que puede haber Varios capítulos más Varios libros más Siempre prometo en el libro Prometo un segundo libro Como primero por una culpa De Zurdo Que es ¿Cómo voy a hacer la segunda parte? Y entonces yo la anuncio En el caso de que funcione Hago una segunda parte Y si no queda como una broma Esa es la ventaja De ser humorista Que uno puede decir cualquier cosa Hablaba del amor al peronismo ¿Y podés explicar el amor a mi ley? Sí, claro Por supuesto A ver Para mí Primero Entendamos que Todo esto es una lucha De normalidades Lo que no es normal Para nosotros Nosotros estamos En esta normalidad Habitamos una normalidad Y al otro lado Y a otra normalidad Que A lo cual les parece Lo más normal del mundo Entre ellos se miran Y dicen ¿Qué tenemos de raro nosotros? Nada Somos esto ¿No? ¿Sí? Entonces En esa lucha de normalidades Yo entiendo que puede haber amor ahí Un amor entre ellos Aman esas cosas Y son normales Y es normal todo lo que hacen Dentro de su normalidad ¿No? Su relativismo Entonces Como esto es una lucha de normalidades Y nuestra normalidad Ha sido desplazada Por otra normalidad Hoy estamos todos Como atrapados Mirando Diciendo Todos los días A ver Hay un territorio En el que Es que Yo veo las editoriales De ustedes Que me sigan por Instagram Que se yo Esa especie Segunda versión del programa Y siempre hay algo De ustedes De que No lo pueden creer Siempre hay como Una especie de estado ¿Cuánto hace que viven En un estado de sorpresa? Y hace rato Sí Argentina Claro No Pero yo digo Es como un estadio de sorpresa Que cuando supones Que decimos Ya está Listo ¿No? Paramos Pibes Bajamos un cambio Esto Nos ribotrilizamos Un cacho Plantó A toda la liga árabe Hijo de puta Y entonces Oye No sé si hoy Ayer hablaban De la lista El tipo Claro Ya está Peleado Con medio Planeta ¿No? Y en esa Y pronto Mucha gente dice Qué bien Porque la verdad Tiene convicciones Y dice lo que siente No le importa Lo que conviene Sino lo que siente Y eso es algo Que siempre Se valora La pasión Es espontáneo Claro Es espontáneo ¿No? Es espontáneo Y dice lo que siente Entonces hay algo Donde eso se valora Erróneamente Porque digamos Decir todo el tiempo Lo que uno siente No es conveniente Y sería difícil No podemos vivir En la sociedad Hay un estandapero yankee Hablando de Trump No sé si te va a haber llegado Porque se viralizó el video Que el tipo dice Voy a decirlo con respeto Dice Claro Pero para mí Trump Es como que hay un caballo Suelto en un hospital Entonces vos decís Y nadie sabe Qué va a pasar Entonces estamos todos Mirando al caballo Entonces dice Yo no sé qué va a pasar Él no sabe qué va a pasar El caballo tampoco Claro Y todos decimos Y de repente Se mueve un cachito Y todos miramos Y de repente Subo un ascensor Y anda el ascensor Y el tipo Y no pasa nada con eso Pero estamos todos Mirando eso Y no hay antecedentes Porque un caballo En un hospital Entonces Está el país paralizado Viendo eso Y de repente Llaman expertos Que debatan en televisión Pero no hay ningún experto En caballos en hospital Exacto Claro Hay una cosa de tensión Como que algo va a explotar Y el tipo hace cosas Y todos miramos Entonces hay algo de eso Sí De imprevisibilidad total Que hace que todos Estemos todo el tiempo Me encanta la metáfora esa Del caballo en el hospital Porque es En cualquier momento Y para Y nunca termina De suceder el desastre ¿No? Nunca termina De aparecer eso Que es El caballo Se llevó puesto a alguien Entonces Entra un policía Claro Entra el caballo En terapia intensiva Hace un desastre Y aparece Un tipo Y lo mata O le tira un dardo Como en Dactari ¿No? Y uno puede imaginar Un día Que está el tipo hablando O está el Un dardo como en Dactari Y que habla todo Claro Y de pronto está hablando Y de pronto Guillermo Franco Dice No hay que pararlo Y le tira Y vemos al tipo Que Recibió un dardo Y se calmó Porque uno Encima Claro Hay algo que es Y creo que les pasa A ustedes Y vivimos En un estado Tan de 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 suposición De conspiración ¿Cuál es la mejor manera? Siempre me gustaba Esa frase La mejor manera De simular Una Una conspiración Es que nadie se dé cuenta Que es una conspiración Obvio Entonces esto es Che Lo hacen a propósito Pero escúchame Es un tipo que De repente está discutiendo Si tiene cuatro o cinco perros Claro Es maravilloso Que en cualquier caso Sean cuatro o cinco Si es cuatro es peor Porque está hablando De algo que no existe Pero puede que sean cinco Son cuatro perros clonados ¿Cuánta gente conoce A gente que tiene Perros clonados? Pocos Yo no Hasta que fue presidente Pero cuando vos No terminás de hablar con eso De repente el tipo Se hace judío Pero no es que Se hace judío Se hace más judío Sin ser judío Es más judío Que cualquier judío Que uno conozca Mismo los judíos Dicen Bueno Nos calmamos Ahora volviendo al amor Que tiene que ver Con tu último libro Bueno Tiene que ver esto El estado de tensión El amor El momento que más te convoca Es en el estado de tensión No cuando está todo tranquilo Cuando está todo tranquilo Es aburrido Una novela Donde la gente No está por separarse O no está por besarse No pasa nada Y yo creo que estamos El amor Lo sentimos En ese estado de tensión En ese caballo Suelto en el hospital Podría ser Que el amor También es un caballo Suelto en el hospital Porque puede pasar Algo tremendo O puede terminar Todo diciendo Mirá como el caballo Entretiene a los chicos Que están en pediatría Y hace todos los días Y hace así Hizo parte del paisaje Déjame Quiero volver Un cachito Sobre el vilay Y el peronismo Etcétera Porque a mí me da la impresión Y quiero saber tu opinión Que el pro O juntos por el cambio No tenía una identidad propia La identidad era Un espejo del peronismo Yo estoy en contra Del kirchnerismo Y que tenemos que pararlo Y tenemos que construir otra cosa Pero no era una identidad Que los unificara A mí me da la impresión No sé si vos lo percibís Que con Milay No es lo mismo Que Milay tiene La gente Mucha gente que siga Milay Tiene una identidad propia Tiene un líder Tiene una cultura Empieza a tener una cultura Empieza a tener una identidad Eso que llaman Batalla cultural De decir Bueno se terminó Erika Sativa Y ahora tenemos un granadero El 9 de julio Vuelve el argentino normal Hay algo Que yo percibo Que es más que un reflejo Aunque tenga algo de eso Antiperonista Si no Una identidad propia Con una ideología propia Con un líder propio Con una estética propia Vos lo ves No lo ves Creo que es algo Que es inusitado Que es algo Que es lo que Es lo Lo que se reveló Que no estaba contenido Por lo tanto Quizás tenga De las dos ¿Sí? Como Surja como una síntesis No deseada Vos decimos Bueno vamos a algo Que nos sintetice De una vez por todas Uy mirá Mirá lo que pasó A veces yo pienso En la frase de Fito Páez Yo lo amo Fito Pero a veces No me pareció Siempre afortunada La frase De cambiar Por cambiar No más Uno puede cambiar Y te puede ir Como el ojete ¿Entendés? O sea cambiar Por cambiar Es un peligro Bueno esto ha sido Cambiar por cambiar No más Yo decís ¿Por qué votaste esto? Y porque escuché A la negra Sosa Diciendo de cambiar Por cambiar No más Y aposté a cambiar Y voy a decir No mirá Lo que pasó ¿No? Y eso me parece Que tiene que ver Muchas veces Con Con ese estado De novedismo Constante En que la insatisfacción Es Dame lo que viene ¿Qué hay? Dame otra cosa Dame Y entonces aparece Esa frase Que es con tal Que no vengan Los anteriores Wow ¿Qué es con tal Que no vengan Los anteriores? ¿Hasta dónde llegás? Hasta dónde llegamos Con tal que Bueno A veces en esa Furia En la que nosotros Elogiamos tanto La pasión Y nos encanta La pasión Y qué bien Que es la pasión Y terminan esto Porque me parece Que no es un voto Muy razonado No, no Es más emocional Está bárbaro Es emocional Bueno el peronismo Ha pelado mucho La emoción Tiene Muy buena prensa La emoción Pero a veces Digamos Hay gente Que por un estado emocional Mata a alguien ¿Dónde está lo bueno De estar emocionado Todo el tiempo? Yo no quiero que Mañana me tengo que Operar de apendicitis Yo no quiero que Que el cirujano Este emocionado Yo quiero que Este tranquilo Va a ser Mi operación Número mil Estoy muy emocionado O al revés Estoy deprimido Estoy deprimido Claro Estoy cansado De hacer este trabajo Claro A veces El problema es que La construcción De algo Consiste en dejar Del lado La emoción Y la pasión Para operar algo Ustedes acá No pueden estar Todo el tiempo Pensando en la emoción Que tienen Que ese shop Ganó estudiante La plata Y viene acá Y dice Y tenemos Muestro el culo En la cámara Bueno no Pero está bien Calma 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 Es como una muy buena Es como una muy buena excusa Pero viste Que hace Por ejemplo No se me acuerdo Es un lugar cómodo El sentimiento Una campaña Decía El peronismo Vuelve a enamorar Y me acuerdo Una campaña Bueno Ahora el kirchnerismo El amor El amor vence Al odio Y es lindo Te parece Sí Pero más allá De las consignas Porque de alguna manera También la explicación De mi ley En el poder Tiene que ver Con que mucha gente Desencantada Dijo Y bueno Vamos por acá Tiene forma De recuperar Tronar el escarmiento También Hizo tronar el escarmiento Es una frase peronista Ahora Un tronar Que me suena Me da trueno A destrucción Y un trueno O un rayo ¿Cuáles son las posibilidades Que conviene En realidad Destruye un rayo No hay que Cae un rayo Y construye otra cosa Le pega un duna a gas El rayo Y te queda un coinor Ah mirá No Eso es haber sido Haber transformado algo A veces Esto es Destruir Y quizás estamos En una etapa De destrucción Y hay que asumir Que estamos en un momento De destrucción De hecho Muchas veces ¿Cómo se llega a otro amor? Volviendo al tema del libro Sí Volviendo al amor Destruyendo el que tenés Puedo decir ¿Cómo hago para buscar Otro amor nuevo? Y tengo que destruir Destruir en términos Sí, sí, sí Bueno En el mejor de los casos Razonables ¿No? El olvido Por lo menos Pasar otra etapa Y después Ahí está la aspiración A mí también La idea de enamorar El amor El peronismo Vuelve Hay que salir a enamorar Y yo creo ¿Cómo? El enamoramiento No se planea Sucede Lo que puede salir El peronismo Es a seducir Que es otra cosa Vos podés salir a seducir El enamor Vamos a suponer Salís ¿A dónde querés ir? No sé Vas a New York City Y digo Bueno Voy a salir a enamorar Eso es lo mejor Que podría pasar Pero no podés hacer Más que seducir Que alguien se enamore Hay que ver Claro Incluso de mí mismo Que la reacción Frente al fenómeno libertario Sea una reacción gorila ¿A qué me refiero con eso? No, totalmente De repente apareció Un fenómeno nuevo Que es popular Que incluso incorpora Sectores muy populares Y muy pobres Con una estética Muy ajena a la de uno Muy disruptivo Para la vida de uno Y entonces uno lo mira Con ironía Y viendo solamente Lo negativo Mira, estos boludos Los que votan Sí Hay un voto de esperanza Ahí también Claro Entonces lo que digo Es eso Que digo Con Perón pasó lo mismo Más allá de las diferencias No estoy Obviamente homologando Una cosa con la otra Aparece Perón Y evite Mucha gente Que por ahí era buena Dice Mirá lo mersas que son Mirá lo tontos que son Claro Los votan porque son incultos O los votan porque Están enojados O los votan Entonces Como un ninguneo Del voto a mi ley Motivado por La incapacidad De pensar Ante la irrupción De algo que te parece Muy ofensivo Para uno Que es un tipo Que te habla Tiene gente Que es nazi alrededor O que es homofóbica O que te dice Alfonsín Hay que reventarlo patadas O que maltrata A las mujeres en público Bueno, toda esa cosa Que en mi ley Te ofende mucho Pero la gente lo votó Y entonces uno puede Reaccionar con esa Con una cosa Medio clasista O medio despectiva Totalmente Porque muchas veces La incapacidad De De Voy a contar Una cosa Que tiene que ver Con esto Que es El no ver Tuvimos mucho Estamos dando vuelta Todo el tiempo Con no la vio La vio No la vio Entonces yo siempre Me acuerdo Que Mi hijo Dante Que jugó con el tuyo Al básquet En Ciudad Siempre Estábamos viendo En la época De la pandemia Toda la gente Que iba A quemar barbijos A lo belisco Y se quejaba Y Dante Que no es libertario Ni mucho menos Es bastante surdo El pibe En ese momento Me dijo Había que decir Ah son psiquiátricos Y reamos No Psiquiátricos Como una categoría Humorística Y Dante Me dijo Che pero habría que ver Porque hay mucha gente Por ahí Que no puede solucionar Sus problemas O sea Puso un manto De miremos ¿No? Miremos Y me acuerdo Y me quedó mucho eso Podemos usar La categoría Psiquiátrica Como una categoría Humorística Y con el tiempo Todo eso De lo que uno se reía Ah mirá Vienen en contra Del comunismo Juá 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 ¿No? La risa a veces Es una manera De sentir De sentir superioridad Sobre algo Y de pronto Decís Ah nos reímos Mientras son el 10% Ya cuando son el 30% Decís Uh La próxima vez Antes de reírme Lo debería pensar un poco Y creo que ahí está Esa raíz De lo que decís vos De tratar de entender Que la categoría Gorilizarse Es muchas veces Ni siquiera comprender Lo que le está pasando Al otro Es anular Básicamente Es ponerse en un lugar De superioridad Exactamente Y rápida decir Ah le hicieron la cabeza A los medios Eh viste Que si yo Les vacían la cabeza Yo no digo que los medios No influyan ¿Sí? Claro que influyen Pero siempre para mí Se terminan complementando Con otra realidad Y en cada caso Cada uno Eh Eh Digamos A veces yo siento Que la La ideología Eh No es una elección Es una consecuencia De muchas cosas Que te pasaron en la vida Que te hacen Que en determinado momento Pienses de determinada manera ¿No? Eh Frustraciones Aciertos Enamoramientos Elecciones Yo no sé Cuando dice Eh La gente puede elegir Ser peronista o no No sé si se puede elegir Yo creo que Apareciste en una determinada circunstancia Y quedaste Como 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 Quedaste así Quedaste eso Quedaste peronista Claro Lo entiendo Que se yo Y después Se dan máquinas Y uno se aferra a una identidad Y se copa Y se junta con otro Yo lo pienso al revés Digo ¿Cuánta gente por ahí No es peronista Porque está en un ámbito Antiperonista Y le da pudor O al revés Quisiera decir algo Hacer una crítica Al peronismo De determinada manera No se anima ¿Por qué? Porque está rodeado De algo que Eso funciona a la derecha Y entonces Ese tipo de cerrazones Son las que Finalmente hacen Que quedemos encerrados Cada uno Perteneciendo a algo Y para pertenecer a algo Tenés que negar una parte O sea es que Si no No podés seguir siendo Siempre me acuerdo De un cuento tuyo Creo que está En el libro de Conurbano Del peronismo Del peronismo Del tipo que está Tranquilo En una playita Leyendo Y aparece Es un familión Un familión Y la joven No mirá Teta de esa Y el tipo leyendo Era el peronismo llegando Claro Este Y hoy pienso Que tal vez Ese familión Esté votando mi ley ¿Entendés? Sí Hay una gran parte Por supuesto Que el problema ¿Cuál es la contradicción? El problema no es que Bueno a mi ley Lo votan O sí Y sí Es lógico El problema es cuando En él Alguien ve De decir Che A mí No me Estos no me sirven Y entonces bueno Pruebo otro Y sí Pruebo otro Y no lo entendió Bueno no lo entendió Y otros A ver Hacer política Suponiendo que el otro Es un idiota No se puede Clarísimo No se puede Sabes que No Iba para cerrar Con el libro Que está difundiendo Pedro Saboridos Es una historia del amor Son 23 relatos Hay uno que tiene algo Que me pareció Muy interesante Que es lo que te pasa Cuando estás muy enamorado Hay un momento Que en un cuento Decís que dispongas De las medidas adecuadas Le habla ella De ti misma Para que este estado De tanta felicidad Y alegría Tenga una intensidad Que se adapte a la realidad Y que no convierta Este amor En una fuente De ineficiencia Cuando estás enamorado Estás totalmente Y pelotudo Claro Exacto Exactamente Una persona enamorada Está drogada De hecho El circuito De compensación De recompensa Esto lo hablaba mucho Con Julia De una persona Que está drogándose Y por eso Se vuelve adicta Es similar A la persona Que está enamorada Quiere más del otro Y empieza a anular Actividades Raciocinios Estás en pareja Hace cuánto? 30 años Con Marlene Me estás jodiendo Sí, sí, sí Tiene 30 años Yo te voy a decir Una cosa Que me dijo Uno de mis hijos Una vez Estaba con mi mujer Llevamos 32 años Bien Podemos ir al club De los monógamos De los treintañeros De los monógamos Bueno Que estemos Saquemos De los longevos De los longevos Entonces Mi hijo Le dice Mamá ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa? ¿El amor envejece? Dice Qué buena pregunta Entonces le dice Claro Porque vos Cuando empezaste con papá Tenían 20 y pico de años Ahora tienen 40 y pico Hace un tiempo Y ya son distintos Entonces ¿Cómo es? Entonces mi mujer le dice ¿Por qué no le preguntás a él, pelotudo? Le dice ¿Cómo le preguntás a él? ¿Por qué me sigue queriendo? No yo ¿Por qué no le sigo queriendo a él? ¿Vos pensás que el amor envejece? Es hermosa la pregunta Es poética ¿No? Totalmente Que envejezca No quiere decir Que sea malo Nosotros envejecemos Y sí ¿No? Digamos Podríamos ahí la palabra Envejecer Se podría ponerle el cómo ahí ¿Qué a alguien le gusta a la mujer De la que se enamoró a los 20 Cuando esa mujer ya no es esa mujer? Porque ha acompañado los cambios Se han recontratado Han evolucionado Han evolucionado Me parece que sigue siendo una elección Uno sin darse cuenta Elige todos los días ¿No? Todos los días Por ahí decís Che, cuánto hace que no me planteé eso Y después vienen los otros Que te ponen como en cuestionamiento Si antes el disturbio era separarse Ahora parece que el disturbio es seguir ¿No? Como diciendo Somos los raros Somos nosotros Ten en van ¿Cómo que hace 30 años? Algo raro hay ahí No, vienen Y ahí te dicen Salí del placar Vos te querés divorciar En realidad Pero te reprimís tus ganas de divorciarte Salí de fotos es un cagón Claro El placar es buenísimo Claro Che, qué bien ¿Cómo hago? No tengo ganas Aparte de las inconveniencias Es un quilombo divorciarse Además está bien Si está bien que no te jodas Yo estoy bien No tengo ganas De verdad Yo estoy muy bien con Marlén Con nuestras idas y venidas Con nuestros momentos buenos y malos ¿Y fueron 30 años? Sí Sí No, todo arriba no podés estar No, claro Sin interrupción digo No, sí, sin interrupción Sí Yo creo que en ese caso Algo está escondiendo Algo, claro Algo ¿Viste? Claro, no Lo que está claro ahí Es que uno no Después Yo creo que hay A veces a revés Yo tengo amigos Que se han separado frívolamente Han optado A divorciarse Por decir Che, pará Boludo No se puede Ese nivel De ser Con todo el respeto A mis compañeros Marxistas Del trotskismo Porque yo también Soy muy cercano A esas cosas Uno puede ser Un trotskista del amor Digamos Como que ¿O no? Ya ¿Entendés? No puede ser un trotskista del amor Es un título No, con amor Lo digo porque Es un título Yo lo quiero mucho No soy un antiprogre Para nada Pero quiero decir A veces La pureza Tiende a cero Por eso Retomando Abrienza El amor Y el peronismo No son una certeza Son una oportunidad Tenés cantidad de actividades Para Sé que estás el jueves En Naesqui La librería esta nueva De Villa Ortuzar Que es lindísima Sí Está Nacho ahí Ahí está Nacho Irabola Atención que es un lugar pequeño Nacho es el dueño De la librería Es el facto autum Ponele Me parece que la La librería en realidad Es de Ornestian Pero Yo creo que no Que hay plata del narcotráfico Yo creo que Es de Sionismo Internacional Claro Totalmente ¿A quién pertenece? Ahí va a estar Pedro Saborío Con Miguel Rep El jueves Hablando de Quino Es un lugar pequeño Ese lugar Hay 70 personas Entran No se enojen Porque Puede pasar Que no haya lugar Ahí vamos a hablar Con Miguel Vamos a hablar De Toda una retrospectiva Que hace Miguel Sobre Quino Que es hermosa Buenísima idea Qué linda ¿Y qué más tenés? Mirá Después Tengo varios Tengo Varios chivos Y tengo Digamos Trabajando Soy un tipo Que se dedica Como al poliamor El 19 estoy con Felipe Piña En el Teatro Gran Rivadavia Sí señor Historias Argentinas Exactamente Full ticket A las 20 Pueden sacar las entradas En full ticket El 27 estoy con los chicos De Walking Conurban ¿Viste alguna vez La página? Ya Te va a encantar Ernesto Tenés que meterte A seguir a los chicos De Walking Conurban En Instagram Son un grupo De Diego Flores Y Guillermo Galeano De Chicos Bastante gandules De Berazategui Que se dedican A recopilar Imágenes Historias del Conurbano Pero con una gracia Y una Divina Y un nivel De lucidez Hermoso Hay ternura Humor Todo Está todo Eso es en La Plata Después estoy con Lackerman El 3 En ¿Dónde estoy? El 3 En la tangente Con Lackerman Hablando de humor El humor de Cristina El humor de Charlie El humor de Borges Y el humor de Maradona Y después estoy el 30 En Monte Grande Pero ahí voy solo Bien Y solito Y después estoy seguramente El 7 de julio Con Ernesto Tenenbaum Presentando un espectáculo Creo que él no lo sabe todavía Un espectáculo Todavía no lo sabe ¿Cómo duramos tanto? ¿Cómo duramos tanto? Es muy bueno Es buenísimo Gracias Pedro No, por favor Muchas gracias a ustedes Y nos encontramos mañana contigo amigo Chau Pase lo que pase Con Ernesto Tenenbaum Y Reinaldo Sietecase Lunes a viernes De diez a once En Radio con Voz